Para qué me hace llorar, que no ves como te quiero Para qué me hace sufrir, que no ves que más no puedo Yo nunca, nunca habré llorado y venido por un amor Yo nunca, nunca había tomado y venido de dolor ¿Por qué me hace llorar y me gustas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a escuchar, para no saber de mí Que se ha mostrado y tomé, y que hoy me voy a pagar por mí Si yo nunca, nunca había llorado Y me gustas de dolor Y nunca, nunca, nunca había tomado y venido por un amor ¿Por qué me hace llorar y me gustas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir Yo me voy a escuchar, para no saber de mí Que se ha mostrado y venido por un amor Yo no veo nada Aplausos